El West Ham se ha clasificado para su primera final europea en casi 50 años. Conseguir entradas ha sido una labor muy complicada. Complicada, pero no necesariamente imposible. Amigos, bienvenidos a Praga. ¡Vamos! Es martes, casi 10 de la noche. Estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madé. Falta al menos de 24 horas para la final de la Conference League del West Ham en Praga. Entonces tú, querido amigo que estás viendo este vídeo, pensarás ¿Este muchacho va a coger un vuelo a Praga? No, ¿vale? El único problema de conseguir una entrada a última hora es que no quedan muchos vuelos. Entonces, a menos de 24 horas para el partido voy a coger un vuelo no a Praga, sino a Barcelona. Tú dirás, un segundo, pero Barcelona no es Praga. No. De hecho, Barcelona no es Praga, ni siquiera es la República Checa. De hecho, ni siquiera está cerca de la República Checa. El tema es que no había vuelos, por lo que sea, pues se conoce que no hay una afluencia masiva de personas que quieran volar un martes de Madrid a Praga, pues absolutamente incomprensible. Y entonces, tengo que hacer escala en Barcelona. Martes de la noche voy a volar a Barcelona. Haré noche en Barcelona, buena noche. Como 3 o 4 horas. Y miércoles a las 6 de la mañana vuelo Barcelona-Praga. ¿Vale? Bueno, no es una escala cómoda, las cosas como son, ¿vale? Llego a Barcelona a medianoche, creo que sea a las 6 de la mañana hacia Praga. Dices, bien, bien, no me viene, ¿vale? Pero, pues es lo que hay, chavales. Al menos mañana estaremos en Praga. Son las 4 y media de la mañana, estamos en Barcelona. He dormido 4 horas. Me voy a hacer el aeropuerto de Barcelona para coger un vuelo hacia Praga. Son momentos como estos. En una ciudad, pues, colapsada por el tráfico, como podéis comprobar. En que uno se pregunta, ¿por qué me tuve que aficionar al fútbol? Bienvenidos a Praga. Hemos atarrizado las 5 horas locales. Una de las chulas de poder viajar con tu equipo por Europa es conocer ciudades. Aquí veis, por ejemplo, mira que toma. La Torre de la Pólvora, amigos. Esta es la puerta de la entrada de la ciudad. En el siglo XV se construyó. Datos, por supuesto, que acabo de sacar de la Wikipedia. Torre de la Pólvora. Pólvora como acaban de decir el West Ham esta noche para ganar a la Fiorentina. Hija de la Antonia, amigos. Esta es la pólvora que tenemos. Seguimos dando vueltas por Praga, amigos. Esto que veis aquí, a mi espalda, es el monumento a Franz Kafka, uno de los hijos más ilustres de esta ciudad de Praga. Autor de textos complejos como esta escultura. No os lo veis muy bien, como os lo enseño. Pero, básicamente, es un señor que está encima de una cabeza, ¿vale? Es un poco un resumen de su obra. Una obra que incluye títulos como la metamorfosis o el proceso. Metamorfosis como la que ha tenido que seguir el West Ham, amigos. Para llegar a una final europea, una que se nos sucedía desde hace casi 50 años o proceso como el que ha tenido que seguir para adaptarse a los complejos métodos tácticos de David Moyes. Que esta noche puede ganar el primer título de toda su carrera como entrenador, ¿no? Con el West Ham. De toda su carrera. El río Moldova cruza Praga. Una ciudad muy bonita que recuerda a unas horas a París por las avenidas, el estilo arquitectónico, el empedrado de las calles. Y luego este río que atraviesa la ciudad y que además hay varios puentes que van uniendo un lado y otro de Praga. Eso sí, muchachos, no es el río más limpio del mundo. Cuidado con esto. A ver, súper limpio no está, ¿vale? Desde aquí quiero mandar un mensaje al Ayuntamiento de Praga. Hay que hacer algo, muchachos. Hay que hacer algo porque si te caes en este río... Estás muerto. El que veis a mi espalda es el Puente de Carlos, posiblemente el puente más famoso de toda Praga y uno de los sitios más icónicos de toda la ciudad. El Puente de Carlos, como el Príncipe Carlos o como Carlos la Roca Sánchez. Carlos la Roca Sánchez, que diría que es de los pocos futbolistas que ha jugado en la Fiore y en el West Ham, que son los dos finalistas de la final de la Conference League de hoy. Para acabar de rondearlo también juego en el Español y así ya tenemos el cupo completo. ¿Os estáis cuenta de lo que he hecho? Estamos en la zona de arriba de la ciudad. Es una buena extensión. Tengo a mi espalda el castillo. El castillo y la catedral de Praga. El castillo de Praga, que es uno de los más grandes del mundo. Y que tiene elementos góticos, románicos e incluso del siglo XX. Claro, es lo que tiene que sea tan grande, que se ha ido actualizando. Es como el software del ordenador. Castillo de Praga, como castillo que aparecía tradicionalmente en el escudo del West Ham. El Boleyn Castle, el castillo de Boleyn. El edificio que estaba al lado del antiguo estadio de Upton Park. Os dais cuenta de las increíbles asociaciones que estoy haciendo. No os lo veis, pero Praga y el West Ham están hechos uno para el otro. Aprovechando esta vista aérea de toda la ciudad de Praga. Ahí veis la catedral, el castillo y toda la ciudad de Praga. Aprovecho para contaros una historia. Todos los finales del fútbol, cuando van, sobre todo, a un partido importante como el de esta noche, por los profesionales del West Ham, siempre eligen con cuidado la camiseta que van a llevar, la bufanda que van a llevar. Y normalmente hay alguna historia siempre detrás. Voy con esta camiseta, salgo siempre en las finales. Esta bufanda me la regaló no sé quién y siempre me da suerte. Hay una cierta cábala en la camiseta que eliges, la bufanda que eliges, etc. Yo del West Ham tengo muchas camisetas, varias que les tengo especial cariño. La primera que tuve en los años 90 todavía la conservo. Otra cosa es que quepa, que eso ya está más complicado. Luego está la del último año de Bowling Ground, por ejemplo, con Nobel a la espalda. Es la última, la camiseta de la última temporada que estuvimos en nuestro antiguo estadio. Pero para el partido de esta noche no he elegido ninguna de las dos. He elegido la que me regaló Pablo Fornals el día que le entrevistamos para la media inglesa. Además de que Pablo es un tipazo y eso sería motivo más que suficiente para llevarla. He elegido esta camiseta porque dejó escrita una cosa que me llamó la atención. Esto es lo que escribió, no os olvidéis saber. Pone para Ilie con muchísimo cariño. Y aquí puso Confía. Es verdad que los aficionados de los equipos pequeños en general no solemos ser muy optimistas. Yo con el West Ham en mi vida consciente, desde que te guste, eres razón, he vivido bastantes más descensos que títulos. El balance ahora mismo está a 2 a 0. Recuerdo el descenso de 2003, el de 2011. Títulos son total de 0 unidades de títulos. Así que es normal que haya cierto pesimismo. Pero por algún extraño motivo, por una vez confío. Confío en mi equipo. Y bueno, luego ganaremos o perderemos. Pero confío. Ahora es momento muchachos de ponerse la camiseta y bajar para el centro. Para empezar a reunirse con los aficionados del WhatsApp. Para empezar a reunirse con los aficionados del WhatsApp. ¡Falli! 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 Aquí el que veis muchachos ahí es Noose. que se hizo famoso por el partido contra el AZ en los Países Bajos cuando básicamente se dedicó a repeler a un veterinario de accionadores de arlandeses a base de puñetados muchachos quiero enseñar una cosa, estamos tomando aquí una cerveza en el Toro Negro amigos Toro Negro, afamado local checo, ciudad de Praga Toro Negro si venís a Praga, ya lo sabéis, no os podéis perder Toro Negro 4 de la tarde amigos, bueno 5 de la tarde ya volvemos a sumergirnos en la máquina del tiempo 5 de la mañana 5 de la tarde y ahora siempre son 12 horas menos en este bar a ver os explico la situación vale, a ver es difícil explicar, son las 4.41 de la tarde es un antro en Praga que es como una máquina del tiempo vale, es cuando bajas, no como una escalera cuando bajas es como avanzar 12 horas en el tiempo vale, es como estuviar a las 4 y media de la tarde vale pero, osea las 4 pero de la noche y entonces te transporta, te transporta adelante en el tiempo normalmente las máquinas de tiempo van hacia atrás, está hacia adelante vale, entonces es un poco la innovación que han encontrado aquí en Praga faltan 4.42, bueno faltan algo más de 4 horas para el partido de Victor Nescai que igual Fornals era titular en lugar de Ben Rama lo cual lógicamente por lo que sea nos alegraría vale y bueno hay un ambientazo de locos en Praga, los caminos del West Ham se han adueñado de la plaza principal no hay más diante, los caminos de la Fiore así que de momento estamos ganando, vamos a ver que ustedes se va a estar en la hora en la adolescencia en la adolescuencia no hay más di cuenta de Medicina no hay más di motors un buen trionismo en la tread ¡Gracias! 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 Ahí está Kevin Nolan repartiendo cervezas, amigos. Los combinados. Ahí está. ¡Gracias! Auténtica leyenda. Repartiendo cervezas. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! La West Ham United ha ganado una final europea. Es la segunda vez que eso sucede en toda su historia. La primera vez fue hace prácticamente 60 años. Ya que hemos estado para vivirlo. Ya se trata al final del aficionado del club de fútbol tratar de pasar la mayoría de momentos malos y de vez a cuando vivir algún momento para el recuerdo como este. Aunque un club relativamente modesto como West Ham United gana una competición europea. Lo que recordaremos durante mucho tiempo. Bueno muchachos, ha llegado el momento de despedirse de Praga. Una ciudad cuyo nombre permanecerá para siempre ya asociado a la historia del West Ham United y quedará para siempre grabado en la memoria de los aficionados de los Hammers que tuvieron la ocasión de acudir a la final de la conferencia. Antes de despedirme, quiero decir cuatro cosas. La primera, en contra de lo que muchos erróneamente habéis pensado, cero resaca. Segundo, un mensaje para nuestros amigos de la UEFA, siempre en el recuerdo. Para próximas finales estaría bien buscar estadios con mayor capacidad. ¿Por qué? El Stadier tenía capacidad para 19.000 espectadores. Claro, es una cantidad que el West Ham solo podría haber llenado. Entonces, esto provoca que muchos aficionados no hayan podido ir al partido y se hayan perdido un recuerdo que habría sido imborrable y además, después de muchos años apoyando a tu equipo, pues no tienes la oportunidad de estar en un momento histórico para tu club, que quizás no se vuelva a repetir en toda tu vida. En segundo lugar, claro, tiene otro problema que es que aquellos que no encontraron una entrada originalmente han tenido que acudir a la reventa y pagar cantidades absolutamente desorbitadas en muchos casos que superan los 2.000 libras para ver a su equipo. Así que para vosotros, los finales amigos de UEFA, busquemos estadios más grandes. Entonces, lo primero de la resaca, lo segundo de las entradas. En tercer lugar, este ha sido un día histórico para el West Ham y para sus aficionados porque, claro, el tema es que cuando apoyas a un equipo pequeño como es el West Ham, no tienes la ocasión a menudo de ganar títulos. Es mucho más probable, como en el caso del West Ham, que desciendas o que pierdas finales es mucho más común que ganarlas. Así que, lo que sucedió ayer pues tiene un componente histórico y es un partido al que podremos acudir ya siempre los accionados del West Ham. Cuando las cosas vengan mal dadas, que seguro que vendrán mal dadas, y en el caso del West Ham, cuando vienen mal dadas, vienen muy mal dadas. Siempre tendremos un sitio al que acudir para recordar aquella noche en que nos fueron los campeones de la Conference League. que no campeones de Europa, como algunos afirmadores del West Ham, un poco fantasmas, cantaban ayer We know what we are, Champions of Europe. A ver, no. No hay argumentos racionales para apoyar que somos campeones de Europa, somos campeones de la Conference League, pero no de Europa. Siempre a favor de fliparse en el fútbol y en la vida, pero atendiendo un poco a criterios de realidad y lógicos. Y en cuarto lugar, amigos, ¿Dónde coño estoy? ¿Y cómo demonios estoy al aeropuerto?